Así es Lau, el foco hoy lo ponemos acá en suelo venezolano porque importante información positiva se genera en nuestro país y que ya está aquí el crucero Amadea. Después de 15 años y gracias a los convenios internacionales logrados por nuestro presidente Nicolás Maduro, este hermoso crucero atraca en el muerto internacional del Guamache con más de 450 turistas europeos que proceden de distintos países de este continente, países como España, Francia, Italia, Bélgica y Alemania, quienes esperan disfrutar de las bondades del Estado Nueva Esparta en los próximos días. Este buque atracó en el puerto muy tempranito en la mañana, a eso de las 8 y 30 de la mañana ya estaban las autoridades como el ministro del Poder Popular para el Turismo, el ministro del Poder Popular para el Transporte y las diversas autoridades locales que le daban la bienvenida a estos turistas que pisan suelo venezolano, lo decía el ministro Alí Padrón, ministro del Poder Popular para el Turismo, en las distintas redes sociales y la información que se dio a conocer con la llegada de este buque. Y es que se espera que estos turistas que han llegado a suelo patrio tengan una agenda bien nutrida de actividades que realizar en la isla. Es importante destacar que este buque viene desde Trinidad y Tobacco, fue el último puerto que visitó, y después de estar acá en suelo venezolano, va directo a Bonaire. Es parte del recorrido que estará realizando Amadea, y también un punto estratégico, tocar suelo venezolano. Después de 15 años, es una importante noticia para el turismo nacional, y también, cómo no destacarlo, si al impulsarse el turismo también se impulsa la economía. Es preciso el momento para conversar con el ministro del Poder Popular para el Turismo, quien tenemos hoy vía telefónica, él se encuentra en Nuevas Partes, y nos estará dando detalles sobre la llegada de este buque. Buenas tardes, ministro, lo escuchamos, ¿cómo está? Hola, bueno, muy buenas tardes, de verdad, muy encantado, feliz, de verdad. Bueno, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente, avanzar y vencer, avanzando y venciendo. Bueno, hemos avanzado, seguimos avanzando con el motor turismo, y venciendo las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Tú sabes que Venezuela, desde hace ya varios años, no recibía cruceros, y mucho menos desde Europa, ¿no? Este salió desde Benissa, desde Francia, después fue a Punchal, en Portugal, y después, bueno, hacia América, ¿no? Y, bueno, los tenemos hoy aquí, 498 turistas, la mayoría de ellos alemanes, pero también de otras nacionalidades, de España, de Bélgica, de Francia. Bueno, hoy disfrutando de la hermosa isla de Margarita. Hoy la isla amaneció lloviendo un poco, pero mira, hoy el sol está radiante. La lluvia de las bendiciones y ahora el sol radiante para que nuestros turistas que nos visitan, pues, estén maravillados, felices, tienen cinco rutas, le hemos preparado a ellos las cinco rutas de turismo, que sale desde Punta Arena, en la península de Macanao, el Parque Nacional La Restinga, por la mar, la Asunción, Juan Griego, Playa El Ángel, Playa El Agua, bueno, visitando restaurantes, espacios de artesanía, histórico, bueno, una ruta de verdad bien entretenida y bien fructífera para los turistas que hoy nos están visitando. Felices, yo tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, y me dijeron que estaban encantados de estar en Venezuela, de estar nuevamente aquí, se ha reactivado, hemos roto el celofán. Tú sabes que nos tenían sancionados, Venezuela estaba fuera del radar del turismo, y fuera del radar del turismo, en especial del turismo de cruceros. Y hemos logrado, bueno, gracias a una serie de articulaciones, bueno, todo el apoyo que nos ha dado nuestro presidente, de, bueno, ese lema, avanzar y vencer. Bueno, hemos tenido muchas reuniones, estuvimos el año pasado en Europa, y, bueno, hemos logrado, ya hemos comenzado. Ahora lo que viene, pueden seguir trabajando para seguir trayendo cruceros, para seguir trayendo turistas extranjeros, turistas nacionales. El día 5 de enero vamos a estar firmando un acuerdo con Polonia para traer turistas desde Varsovia a por la mar directa, con la aerolínea Lotto. También es una buena noticia, tengo otra buena noticia, si me permite, no sé si tengo chance de decirla. Tengo varias noticias buenas, importantes, empezando el año. Tú me dices, si te la digo, o si la dejo para primicia. No, ministro, tiene chance para compartir esta información que tiene que ver con el turismo nacional, y sin duda alguna, pues, impacta a todo lo que tiene que ver con el territorio venezolano. Adelante. Así es, no, bueno, te quería comentar, bueno, también muy contento porque ya llegó la guaya del sistema teleférico Guaraira Repano. La guaya, te cuento que, bueno, sorteando bloqueos por todos lados. La guaya que venía desde China, la tuvimos que llevar a Panamá, luego a Colombia, y de Colombia a traernos la guaya vía terrestre. Desde el puerto de Buenaventura, bueno, pasando por Ibagué, Cartagena, y bueno, entrando por Paraguachón, y está entrando hoy a la ciudad de Caracas, la guaya, que vamos a empezar a instalar el día de mañana. 4 de enero empezamos a instalar, y yo espero que en unos 25 días nosotros podamos estar haciendo las primeras pruebas para entregar el sistema teleférico Guaraira Repano totalmente renovado. motores, polea, bueno, todo lo que es la guaya, que ahora además es una guaya de altísima seguridad, una guaya que hemos adquirido en la República Popular China, y que hemos venido trabajando con la empresa Raiteco Rail. Y también, este mismo mes, vamos a estar entregando la última estación del sistema teleférico Mucumbarí, la última estación Pico Espejo, están invitados ustedes, pues para que esa maravilla del sistema teleférico Mucumbarí, ya totalmente renovado, con todo el mantenimiento que habíamos nosotros, nosotros, gracias a las sanciones y a las medidas coercitivas, nos habíamos tenido en la obligación de parar el servicio de teleférico, pero bueno, ya ha activado el presidente, como ya he manifestado el gran apoyo que nos ha dado nuestra presidenta por todos los recursos, y nosotros hemos hecho un seguimiento a través de nuestra empresa adscrito Ventel, bueno, trabajando en los dos teleféricos, nosotros este mes estaríamos entregando, o por lo menos listo, pues ya para entregar, a esperar por la decisión de nuestro presidente, el sistema teleférico Guaray de Arrepanos, el sistema teleférico Mucumbarí, en Mucumbarí llegamos hasta la cuarta estación, nosotros hemos venido entregando poblacionalmente todas las estaciones, nos queda una sola que la entregamos este mismo mes. Ministro, podemos decir entonces que el turismo nacional inicia el año 2023 con excelente pie, para que el pueblo venezolano y también las personas que nos visitan afuera puedan disfrutar de las excelentes maravillas con las que cuenta nuestro territorio. Ministro, hablando del crucero, ¿se esperan que otros cruceros lleguen a aguas venezolanas en otros puertos del país? Sí, nosotros, bueno, fíjate, yo tuve hoy la compañía de nuestro querido amigo, ministro, el general Ramón Velasque Araguayán, presidente además de Cumbiaza, estuvimos con la presidenta de Bolipuertos, porque queremos también poner a la disposición otros puertos para la llegada de cruceros. Tú sabes que hay que tener allí unos elementos técnicos importantes que hay que ir solventando y estamos ya trabajando en ello. Nosotros esperamos que este año ya se reactive de manera absoluta el turismo de cruceros. Ya este hoy fue un primer hito importante, como ya te dije, teníamos ya varios años que no venían los cruceros a Venezuela, se habían ido, bueno, como parte de toda esta campaña internacional contra Venezuela, pero la verdad ha podido más que la propia mentira que han desatado los medios. Ahí me dijo una de las gerentes ahí del... Yo subí al crucero, subimos ahí el general Velasque, estuvimos conversando, y pude conversar con la turoperadora, y la señora me decía, una señora que es alemana, me decía, bueno, estamos interesados en venir a Venezuela, pero bueno, es que usted sabe que los medios de comunicación dicen esto y dicen aquello, y yo le invité, vamos a hacer una cosa, usted venga y me acompaña, y le hacemos un tour por la isla de Margarita, y usted me dice su opinión, pues, yo estoy seguro que usted va a cambiar de opinión. Y bueno, efectivamente, la señora está maravillada con la isla de Margarita, la reactivación que ha tenido la isla, bueno, el Estado no es parte, el turismo, la reactivación, el turismo nacional. Nosotros todo el año 2022 estuvimos empeñados en la reactivación nacional con las ferias de turismo, unas ferias de más especializadas, profesionales, con ruedas de negocio, promoviendo, promocionando todas las bellezas que tenemos en Venezuela como país megadiverso, como país multidestino, y como país de paz. Yo se lo recalqué a la turoperadora alemana que nos visitó hoy, le dice que Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país de bienvenida, que va a permitir que nosotros podamos trabajar con ustedes sin ningún problema. La señora estaba muy feliz, me dijo que ella, pues, sabía de las bellezas de Venezuela, y que vamos a empezar a trabajar muy duro, directamente con los turoperadores alemanes, para, bueno, retomar, como lo hemos hecho hoy, con ese turismo tan importante que es el turismo de crucero. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por este balance sobre las actividades que se vienen dando en este importante sector, ya ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el petróleo que no se agota en territorio venezolano, y sin duda alguna, pues, las pantallas venezolanas de televisión y de esta revista informativa, pues, están abiertas para mostrar todo aquello positivo que se está haciendo en nuestro país, y cómo no mostrar, pues, estas bondades y estas importantes informaciones que se generan en cuanto a la llegada y recibimiento de turistas después de tanto tiempo. Venezuela abierta al futuro, como es el eslogan del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Es parte de estas informaciones que se han generado iniciando el año, ya lo decíamos en estos primeros programas, Venezuela inicia el 2023 con excelente pie en materia económica, social, y cómo no decirlo, sino en materia turística.